Hola, buen día. En la confinación Normalistas en Acción, mi nombre es Araceli Paredes Amendariz de la Escuela Normal de Monclova y en esta ocasión me toca a mí hablarles del tema de registro de datos. Para explicarles el tema, lo vamos a ejemplificar. Podemos observar aquí que hay diferentes tipos de animales. Está el pulpo, el avestruz, ballena, rana y venado. Y nos viene una pregunta que dice así, ¿cuántos animales hay? Para poder nosotros registrar cuántos animales hay, lo que vamos a proceder es a realizar una tabla. La tabla se divide en tres partes. La primera parte viene lo que es el objeto o lo que estamos observando. En esta ocasión nosotros pusimos animales. Se puede poner el dibujo o el nombre. Si hablamos de fuerte, puedes poner el dibujo de los balones o puedes poner el nombre de fútbol, voleibol, etc. En la siguiente parte vemos lo que es el conteo. Nosotros aquí vamos a pasar a contar cuántos hay de qué. Por ejemplo, aquí vemos una ballena, entonces vamos a montar un palito en forma vertical contando qué está la ballena. Cuando nosotros lleguemos a montar ya los cuatro, lo que vamos a proceder para poner el número cinco es poner un palito en forma de diagonal. Y así representaremos que tenemos cinco. Después de llenar la parte del conteo vamos a pasar a la parte del total. Donde ya sabiendo cuántos hay de qué vamos a poner el número. Por ejemplo, aquí dijimos que tuvimos dos, entonces vamos a poner el dos. Esto nos ayuda a tener una mejor presentación y nos ayuda a organizarnos de mejor forma.